Muchas gracias por continuar con la información legislativa. Nos encontramos en la oficina del diputado Eli Feizan, del Partido Liberal Procesista, con quien vamos a conversar algunos temas de interés nacional. Muchas gracias, Don Eli. Muchas gracias, Armando. Por aceptar nuestra invitación. Para entrar en materia legislativa, Don Eli, usted es el presidente de la Comisión de Reforma del Estado. También que nos comente a los costarricenses cuáles son esos avances que ha tenido esta comisión. Bueno, es un buen tema, ¿verdad?, porque mucho se ha criticado a la comisión, de hecho, desde casa presidencial, ¿verdad?, y la realidad es que mañana va a ser la tercera semana consecutiva que no hay sesión de la Comisión de Reforma del Estado porque no hay proyectos convocados. El gobierno había convocado al inicio de estas sesiones extraordinarias el proyecto de ley que reforma al MINAE, todo el sector ambiental, es un proyecto que, lamentablemente, tiene 430 mociones presentadas en su gran mayoría de diputados de Liberación y del Frente Amplio, ¿verdad? Hicimos una mesa de trabajo con el ministro, tratamos de que él se sentara a conversar con las personas que tenían las mayores objeciones. Al final de cuentas, él decidió que no iba a tener esas conversaciones. Le pedimos que retiraran el proyecto para poder avanzar en los demás de la agenda. Esto desde las sesiones ordinarias anteriores. Y no lo hicieron, no lo retiraron. Finalmente, yo emití una resolución agrupando mociones. Entonces, de 430 lo redujimos a 38. Y en el momento en que hice eso, retiraron el proyecto de la corriente legislativa. Y entonces, lo que quedaba en agenda eran otros dos proyectos que, inmediatamente, la comisión los dictaminó. Uno, lamentablemente, fue rechazado, que es el cierre de la agencia espacial. Y el otro, a ver cuál era, ya se me olvidó. El otro fue dictaminado favorablemente y pasa a plenario, pero no está convocado. Y, bueno, en la comisión, la realidad ha sido que en todos los periodos de sesiones extraordinarias, la comisión no ha tenido con qué trabajar, bueno, no nos convocan proyectos. Pero para mí es importante hablar de este tema porque todos los proyectos que el gobierno ha presentado, todos, sin excepción, han sido dictaminados. Y todos han sido dictaminados favorablemente por la comisión. A pesar de que son proyectos que venían muy mal planteados, muy débiles en la comisión, se hizo un trabajo a conciencia para arreglarlos y poder permitir que avanzaran. Ahora, si no han sido votados en plenario, es por la falta de capacidad negociadora del gobierno en el plenario. Porque en la comisión los proyectos salieron. Y yo me propuse que los proyectos pudieran salir porque, por el fondo, yo estoy de acuerdo con ellos, aunque tuvieran algunos defectos que eran corregibles. Tenemos otra agenda en reforma del Estado, que son los proyectos presentados por este servidor. La fusión de los ministerios económicos, tres ministerios que se fusionarían en un solo ministerio de desarrollo económico y competitividad. Después está otro que fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la parte de Industria y Comercio del MEI, a la Dirección de Energía y Minas del MINAE, INCOPESCA, etc., en un solo ministerio de la producción. En vez de tener cuatro o cinco entidades atendiendo subsegmentos del sector productivo, tener un solo ministerio de la producción que pueda desarrollar una política productiva integral. Esos proyectos, como no son propuestos por el gobierno, al gobierno no le interesan. No solo no le interesan, nos han dicho abiertamente que se van a oponer a esos proyectos porque no fueron planteados por ellos. Tenemos otros proyectos, el cierre del RECOPE, el cierre del RACSA, que tampoco son convocados y son proyectos planteados por nuestra fracción. Y al final de cuentas, para mí me deja un sabor amargo, que no se puede avanzar más. Pero yo creo que es importante que la gente tenga claro que mañana, que es jueves, yo no sé cuándo va a salir la entrevista, pero estamos grabando miércoles, mañana va a ser la tercera semana consecutiva, que no sesiona la comisión, no porque nosotros no queramos, sino porque el gobierno no nos convocó a nada. Y es importante que la gente entienda que si la Comisión de Reforma del Estado no avanza más, es porque el gobierno la está instrumentalizando para fines politiqueros y no permite que avance. Precisamente esa era la siguiente consulta que quería hacer el diputado. Usted bien me explica, el Poder Ejecutivo en esta sesión extraordinaria no convoca proyectos en esta comisión, sin embargo, han habido declaraciones del presidente de la República donde dice que ha habido poco avance. Entonces, ¿cómo explicar eso a la ciudadanía, diputado? Lo que decía al final de mi intervención, el presidente está instrumentalizando la Comisión de Reforma del Estado para fines politiqueros y el fin politiquero es básicamente atacarme a mí como presidente de la comisión diciendo que probablemente soy incompetente por la comisión, no avanza. Lo cierto es, y ahí están los datos que cualquiera puede verificar, todos los proyectos presentados por el gobierno ya fueron dictaminados. Si después se traban en el plenario, como el del MINAE, que tiene 430 mociones, eso ya no es responsabilidad de la comisión. Eso lo que demuestra es la incapacidad negociadora de este gobierno, ¿verdad? Pero no solo en Reforma del Estado. Todo este periodo de sesiones extraordinarias, la mayor parte de los días, los diputados hemos estado saliendo del plenario a las 4, 4 y media, por muy tarde a las 5 ayer, ¿verdad?, porque hay muy poco proyecto convocado y de hecho la mayoría de lo que está convocado son lo que llamamos proyectos chayotes, ¿verdad?, proyectos de interés municipal, donaciones de terrenos, etcétera, que no es que carezcan de importancia, pero no son los que van a hacer la diferencia en la calidad de vida de la gente. Además, falta un mes, diputado, para que termine este periodo de sesiones extraordinarias, no se avanzó prácticamente nada. Faltan tres semanas y muy poco avance y todo lo que dijeron que iban a presentar, hablaron de que iban a presentar una nueva versión de Jornadas 4.3, seguimos esperándola, hablaron de que iban a presentar la venta del DSR, seguimos esperándola, nada de eso ha sido convocado y el gobierno está muy entretenido con su jaguercito, que, como casi todo lo que lamentablemente viene del gobierno, no lamentablemente viene del gobierno, como casi todo lo que viene del gobierno, del gobierno, lamentablemente un proyecto mal planteado. ¿Tiene un balance negativo, diputado, en ese periodo de sesiones extraordinarias? Absolutamente, absolutamente. Para empezar, de la fracción del PLP, en todo el periodo de sesiones extraordinarias, creo que solo se convocaron dos proyectos y ambos estaban en comisión, o sea, para que pudieran avanzar en comisión, pero nosotros tenemos más de 130 proyectos presentados, la enorme mayoría de esos proyectos son 32 proyectos de disminución o eliminación de impuestos. Ahora no recuerdo, 15, 20 proyectos de reforma del Estado, con cierres de instituciones, fusiones de entidades, etc. Ninguno de esos proyectos fue convocado, a pesar de que este es un gobierno que en campaña dijo que le interesaba la reforma del Estado. A pesar de que el presidente en campaña, cuando yo dije, vamos a eliminar 90 impuestos, él dijo, ah, si Elías Erdice que vamos a eliminar 90 impuestos, dice, nosotros vamos a eliminar 114. Así lo dijo él en campaña. Y no ha presentado un solo proyecto para eliminar un solo impuesto. ¿Qué criterio le merece a usted, diputado, el hecho de que el Poder Ejecutivo, teniendo, como decimos los costarricenses, la PAP en la mano, para que los señores diputados y diputadas puedan avanzar en la agenda, tanto en seguridad y en otros temas, no convoque los suficientes proyectos importantes para que ustedes puedan avanzar en esos tres meses de periodo extraordinario? Bueno, yo creo, Armando, que la gente que no está cegada por el discurso de odio del presidente, la gente que analiza las cosas, se puede dar cuenta de que el presidente tiene una agenda de desprestigiar a la Asamblea Legislativa como institución y a los diputados en lo personal, ¿verdad? Y entonces, a él le sirve no convocar, porque la realidad es que el funcionamiento legislativo es bastante complejo de entender. La mayoría de la gente no lo conoce, no lo entiende, ¿verdad? Lo que ellos ven es, ah, los diputados se fueron a las cuatro y media, volea vagos. ¿Por qué no fuimos a las cuatro y media? Porque no había más proyectos, porque ya se votó todo lo que se podía votar y no había más proyectos convocados, ¿verdad? Pero entonces el presidente juega con eso. La mitad del año, el presidente controla qué proyectos se ven aquí en la Asamblea Legislativa. La mitad del año. Y la costumbre de este gobierno ha sido que en esa mitad en la que ellos controlan la agenda, la convocatoria es tan pobre que los diputados nos vemos mal porque comisiones no funcionan, ya mencioné, tercera semana consecutiva la de reforma del Estado. No podemos sesionar aunque queramos, porque no hay un solo proyecto convocado, ¿verdad? Nos vamos temprano al plenario porque no hay más proyectos convocados, ¿verdad? Entonces, él sabe que con eso él nos hace ver mal a nosotros, pero el que lo está provocando es el presidente de la República con esta decisión de no enviar más proyectos. Diputado, pero más que es prestigiar a la Asamblea Legislativa, ¿no cree usted que más bien el país es el que pierde? Por supuesto que el país es el que pierde. Hay proyectos importantísimos que están en discusión, que en teoría son de interés del gobierno. Yo ya mencioné dos. Jornadas 4x3, la venta del BCR. Hablemos de armonización eléctrica, por ejemplo. Y proyectos que en principio van en la línea de lo que plantea el gobierno. Reforma del Estado. El gobierno siempre ha dicho que le interesa la reforma del Estado. Bueno, ahí tenemos dos proyectos. El de fusión del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Planificación Económica en un solo ministerio, de Desarrollo Económico y Competitividad. Y el otro, que fusiona cinco entidades en un solo ministerio de la producción. Ahí están, pero el gobierno no los convoca, no le interesa. Y para mí está claro que al gobierno realmente no le interesan las reformas per se. Tienen una agenda que es diferente. Y esa agenda es desprestigiar a la institucionalidad democrática del país. Para quién sabe qué objetivos de mediano o largo plazo que ellos pueden tener, ¿verdad? Pero bueno, para un hombre fuerte, una asamblea legislativa débil, es una herramienta maravillosa. Y creo que el que pierde efectivamente es el país. Que teniendo el tiempo para avanzar en proyectos importantes, no se puede aprovechar. Ya nos sacaron la tarjeta, don Eli, así que nos queda un minuto. ¿Qué esperarían ustedes de la sala constitucional con relación a la consulta que hicieron sobre el proyecto Subancada, junto con otros diputados, sobre el proyecto Jaguar? ¿Qué esperarían de la sala? Bueno, seguimos a la expectativa. Usted sabe que es imposible saber qué está considerando la sala hasta que ellos se pronuncian. El hecho es que presentamos la consulta ya hace casi dos semanas. Todavía no se han pronunciado sobre la admisibilidad. Recuerde que la consulta anterior, en dos días, la habían rechazado por inadmisible. Con lo cual, de ahí, creemos que les hemos presentado argumentos lo suficientemente fuertes que se han tenido que sentar a considerarlo y no rechazar ad portals, digámosla. Yo esperaría que la sala admita para estudio y estoy seguro que si la admite para estudio va a encontrar que hay inconstitucionalidades importantes en el proyecto de ley Jaguar. Lo que no sé es si la sala va a tener, va a tomar la decisión de admitir esta consulta, porque, bueno, los criterios emitidos en el rechazo de la primera consulta, que cambiaron por completo la jurisprudencia que había venido sosteniendo la sala cuarta a lo largo de 20 años, ¿verdad?, los repitió el presidente de la sala en un artículo de opinión en un periódico de circulación nacional. A mí me parece que adelantó criterio. Y, sin embargo, él mismo se recusó de conocer la consulta planteada por la Contraloría porque una hija de él trabaja en la Contraloría y participó en la elaboración. Pero no se recusó de conocer la consulta planteada por los diputados a pesar de que él ya adelantó criterio en un artículo de opinión en la Nación, ¿verdad? Entonces, no sabemos con qué nos va a salir la sala cuarta. Ojalá que todo sea por el bien del país, don Eli, y les agradecemos mucho por habernos aceptado esta pequeña entrevista. Los dejamos entonces con imágenes del penal legislativo que entre pocos tiempos dará inicio.